Pues el día de ayer iniciamos en los 39 municipios, afortunadamente no tuvimos ninguna situación. El día de ayer se fueron lo que fue los municipios de Tamazula, Topia y Canelas, que ellos siempre viajan en autobús, es un apoyo que tenemos directamente del gobierno del Estado y los líderes para la educación comunitaria de esos municipios siempre viajan de manera conjunta. Y bueno, ya el día de hoy ya los presidentes de Padres de Familia los están recogiendo en las cabeceras municipales. ¿Habrá posibilidades de que se incrementen los apoyos económicos a los líderes para la educación? Sí, afortunadamente hay un incremento que se les va a dar a partir de este mes de abril, tanto a los líderes para la educación comunitaria como a los CETES, a los asistentes educativos, a las promotoras de educación inicial. Y bueno, a partir de este mes viene un incremento con retroactividad a partir del mes de febrero. Y pues la verdad es que están muy contentos porque es un aliciente para ellos. Es un trabajo que ellos hacen en diferentes comunidades en las más lejanas del Estado y creo que es un apoyo importante el hecho de que se les incremente ese recurso. Nosotros tenemos ahorita cerca de 1.400 figuras en los 39 municipios. Y pues estamos atendiendo una matrícula de más de 10.000 alumnos de educación básica y cerca de 11.000 de educación inicial. Las promotoras también van a tener incremento, por cierto. Ellos tenían pues un apoyo poco y ahora con el incremento pues se les está doblando prácticamente su recurso. Y bueno, pues ellas también trabajan en las diferentes comunidades con los padres de familia en educación inicial respecto a la crianza. Entonces, pues es bien importante también la labor que estamos haciendo en los primeros años del niño antes de que inicie el preescolar. ¿Se sigue presentando el problema de deserción? Sí. Nosotros tenemos casi por lo general el problema de deserción cuando reiniciamos labores. En esta semana vamos a saber en qué comunidades en un momento dado pues hubo jóvenes que ya no regresaron. Sí tenemos ese tipo de situaciones y como que nos pega un poquito más precisamente cuando reiniciamos después de un periodo vacacional. ¿Se presenta en algunas zonas en particular o es indistinto? No, sí tenemos los municipios más lejanos sobre todo. Lo que es Tamazula, lo que es Topia, lo que es Canela, son comunidades pues muy lejanas todavía de las cabeceras municipales y muchos de los jóvenes son de aquí del municipio de Durango. Entonces, pues para ellos es un poquito más complicado. Lo que nosotros estamos haciendo para tratar de abatir de alguna manera la deserción escolar de nuestras figuras es que los líderes para la educación comunitaria sean precisamente de los diferentes municipios o de las mismas comunidades y eso de alguna manera pues nos evita el que haya deserción.